Bueno, salud, que seamos, tío. Tenemos que ir a mi finca allá en Puerto Salgar. Son como 20 jacuzzis de estos, así. Pero con 20 de estos. ¿Aló? Hola, Catalina. ¿Dónde estás? Por aquí. ¿Y dónde es por aquí? No puedo decírselo. Mira, yo solo llamo a advertirte que debes viajar a México en tres días y estás desaparecida. No, no, pero ¿por qué? Mira, yo no voy a indagar en tus razones. Yo te voy a pasar un mensaje que me dieron las personas que te pagaron la cirugía. ¿Cuál? Que si no estás en el aeropuerto en tres días a las cuatro de la tarde, que te olvides que tienes mamá. Mauricio, ¿usted me está amenazando o la entendí mal? No, no, Catica, no me entendiste mal. Las cosas han cambiado y yo tengo que cumplir mis compromisos. Así que viajas a México en tres días. Muñeca. Señor. ¿Algún problema, mi amor? No. No, señor. Catilica. Mírame. Los ojos de los niños y de los jóvenes no saben mentir. Si tienes algún problema, tú me dices y yo lo arreglo. ¿Te puedo ayudar? No, no, señor. De verdad, que no es nada. No se preocupe. No quieras. No. 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 Catalina, no nos podemos ir para México. Tenemos que hacerlo, Jessica. La amenaza de Mauricio fue muy clara. Ay, ese pobre diablo no tiene con qué amenazarnos, Catalina. Tranquila. Él no, Jessica. Pero los que pagaron la operación, sí. Mauricio me dijo que lo estaban amenazando y le recordaron que él tenía un compromiso con ellos. Yo no sé, pero mañana tenemos una cita y pasado mañana otra. El viaje es en tres días. En tres días tenemos la cita en la cárcel. ¿Qué? ¿Y a la cárcel por qué? ¿Acaso yo qué he hecho? Ay, Catalina, usted sí no agarra una, ¿no? Va a ir a la cárcel porque un duro la pidió. ¿Un preso? Pero no es cualquier preso. Es uno de los más duros. Y nos va a pagar muy bien. Ah. ¿Y qué le vamos a decir a Marcial? Ay, nada. Ese señor no es el dueño suyo. Él los pagó por un fin de semana y le estamos cumpliendo, ¿o no? Bueno, más bien vaya y arréglese para incumplirle a Mauricio. Jessica, me da mucho miedo. Usted hubiera escuchado cómo me habló. Pero yo creo que sí le decimos que en una semana no pasa nada. Ay, Jessica, pues es lindo, tierno, pero sobre todo muy respetuoso. Y esta noche se tiene que acostar con él. Lo sé. ¿Aló? Sí, gracias. Es una llamada del exterior. ¿Con ella? ¿Con quién hablo? Soy yo, Natalia. ¿Natalia? Natalia. ¿Natalia la hija del rector? Sí, Jessica, soy yo. Mi vida. ¿Y cómo les ha ido? Diabla. No sé si bien, no sé si mal. Y el caso es que estamos en un hotel bien al norte de México. ¿Estamos quiénes? Lina, una niña que se llama Julieta. Y yo. Nos vinimos hasta la frontera a buscar a uno de esos tipos. Un narco. Diabla, creo que estamos en problemas. ¿Qué pasa? Lina y Julieta se fueron desde esta mañana y esta es la hora y ni llegan, ni llaman, ni nada. Ay, Natalia, pero eso es normal. Si ellas se fueron con un par de tipos de esos, seguramente van a dormir con ellos. Tienes que acostumbrarte. Sí, Jessica, pero es que ellas no llevaban ni dinero, ni ropa, ni documentos y además dijeron que no tardaban. Diabla, ¿será que les pasó algo? Ay, tranquila, Natalia. Si de aquí a mañana las niñas no aparecen, me llama otra vez. Si de aquí a mañana no llegan, diablame, enloquezco. Yo estoy sola, no conozco a nadie. Tengo la maleta de Julieta llena de dinero y su pasaporte y su auto. Bueno, bueno, está bien, está bien, tranquila. ¿En qué hotel estás? Se llama Frontera del Sol, en un sitio que se llama Ciudad Villa, algo así. Frontera del Sol, Ciudad Villa. Ajá. Bueno, Natica, pues, tranquila. Si esas niñas no aparecen, pues llamamos a Lorena que está en México, ver qué sabe de ellas. No, 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 no. Jessica, Lorena no. Lorena es la mamá de Julieta y ni siquiera sabe dónde estamos. Ah, qué bien. Bueno, de todas formas, nosotros le avisamos. Pero espere a ver si llegan Lina y Julieta y si algo yo la llamo, ¿listo? Bueno, Natica, voy a estar esperando su llamada con ansiedad. Si las niñas no aparecen, me llamo otra vez. Jessica, usted sabe algo de mis papás. Mal, mal, amiga. Por ahí no dicen otra cosa, sino que su papito no hace sino tomar traje. ¿Qué?